Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show, esta vez a las curiosidades con un personaje de Date the Life, un espíritu que más que cualquier otra cosa refleja ternura. Yoshino, el segundo espíritu que se llama Shido. ¡Comencemos! Yoshino tuvo un cameo en el episodio 3 cuando Toka y Shido entran en el arcade. Esto también tiene relación con los excesos ya que podría justificar la lluvia de ese momento. Una cosa de lo más asombrosa es que a pesar de que Yoshino, su marioneta, es un reflejo de lo que ella quiere ser y que ha dejado que la marioneta hable por ella, su mente no tiene noción alguna de lo que es la ventriloquía. Sus acciones son inconscientes y son producto de su soledad. El nombre de Yoshino tiene el carácter de 4. Como todos los espíritus, esto se refiere a la sefira que le corresponde, la cual es la número 4 del Kabbalah, que significa bondad. Algo muy apropiado ya que Yoshino es muy noble y la espíritu menos combativa que se ha visto. Tanto el ángel de Yoshino, su vestido astral y su marioneta Yoshino tienen la apariencia de un conejo. Algo notorio también es que Yoshino modifica el clima si se perturba. Esto suele estar asociado a que haya perdido a Yoshino. También, si no tiene la marioneta, el ángel de Yoshino pierde el parche del ojo. El nombre de su vestido astral es simplemente el, que significa Dios, el divino o el poderoso, aunque estas tres palabras están ligadas al mismo punto y se podría decir que significan la misma cosa. En el segundo volumen de la novela se menciona que el diseño de Yoshino está inspirado en una chica de la selva, aunque también tiene un gran parecido con las hadas que viven en los bosques. En Data, Akihabara, se menciona que Yoshino es fan de un anime, aunque no se menciona en concreto un nombre de personaje o el título de este si se dice que es de chicas mágicas. Yoshino tiene el nivel de amenaza más bajo siendo un espíritu de clase B, a pesar de que personajes como Origami y Kotori han resaltado la potencia de sus habilidades. Su seiyuu no Miso Iori es una de los miembros de Sweet Arms que cantaron el opening de Data Light, también es ella quien cantó el segundo y tercer ending del anime. Esas fueron las curiosidades de esta chica, una que en lo personal, dentro de Data Light, a mí me agrada bastante, aunque es de un modo distinto a que me podría agradar Kurumi o Toka o cualquier otro espíritu. Más que nada, es por sus emociones y su gran corazón que hacen que te encariñes con ella prácticamente al instante. Ahora, mando saludos especiales a Payne N, a Marco Antonio Gómez de la Cruz, a Lipe Trescosa, a Hernán Llanes, a César Raymond Roy Lara, a César Eduardo Cruz Hernández, a Eduardo Torres y a Rombulus. Ahora sí, sayonara.